Señoras y señores, bienvenidos una vez más a El Otro Castillo con un nuevo episodio del Reto Newgrounds. En esta ocasión volvemos con Shmok. Y como ustedes recordarán, en el episodio anterior terminamos el juego. Ya destruimos al enemigo final, pero todavía quedan unas cuantas medallas por desbloquear. Vamos a hacer un recuento de lo que ya desbloqueamos. En primer lugar, terminar la primera área. Terminar el nivel 3 de Coeus sin disparar alguna de las luces de vigilancia. Volador Frecuente, que es volar 3.000 millas. Problem Minecraft, que es recolectar 2.000 gemas. Incluso gastarlas se permite, pero debes recolectarlas. Junkyard, que es matar a 4.000 enemigos. Terminar al primer jefe, al segundo jefe, al tercer jefe, al cuarto jefe. Y a la singularidad, que es el enemigo final. Pero todavía quedan estas medallas. Quedan un total de 6 medallas por desbloquear. Una de ellas es secreta, que todavía no sé cómo sacar. Así que por el momento me voy a dedicar a sacar exclusivamente las 5 medallas que sé que puedo sacar. Dos de ellas van a salir seguros en esta primera tanda. Y la sexta y última medalla va a ser la secreta. Mientras investigo cómo sacarla, vamos a ir sacando todo lo demás. Así que vamos a comenzar. Salimos por acá. Nos vamos a ir al primer nivel. ¿Por qué? Porque una de las medallas es acabar con el jefe utilizando todo el armamento completo. Aquí vamos. Tutirimundachi a destruirse. Vamos jefe aparece. Y estoy seguro que ya cuando lo derrotemos, alcanzaré el nivel 20. Que es una de las medallas. Vamos primero a derrotar al jefe. Vamos a matarte. Listo. Listo. Queda este. Y se murió. Y sin recibir ni un rasguño. Vamos a recoger todo el dinerito posible. Porque siempre es bueno tener dinerito posible. Por acá. Listo. Me quedaron esas dos. Todavía no llego al nivel. Increíble. Todavía no llego al nivel 20. Que significa otra medalla. Muy bien. Ya hemos desbloqueado esta medalla. Vamos a pausar la grabación. Y nos prepararemos para la siguiente etapa. Ya vuelvo. Muy bien, señoras y señores. Volvemos una vez más. Y en esta ocasión, estamos en AHK 372. Aquí, mientras compraba unas armas que no había utilizado. Porque recuerden que una de las medallas es disparar al menos una sola vez una de las armas. Tengo que volver acá para desequiparme casi todas mis armas. ¿Por qué? Porque viene un nivel súper difícil. Tengo que utilizar el estándar. El rifle estándar, creo. Creo que era el rifle estándar, si mal no recuerdo. Para destruir al enemigo que se me viene a continuación. Tengo que ganar este nivel usando solamente el rifle. Y este nivel va a ser dificilísimo. Vamos a ver si creo que era esta. El estándar bullet rifle. Que era el primerito con el que yo comencé. Así que vamos a hacer la prueba y ver si podemos ganar. Aquí vamos. Aquí vamos. Tengo que sobrevivir en esta área. ¡No! ¡Puta! ¡Auxilio! ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Esto va a ser más difícil de lo que pensé. ¡Ay! No, me van a matar. Ahí murió uno. ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Au! Esto va a ser bien difícil de... ¡Au! Y esos putos asteroides que se me atraviesan. ¡Listo! ¡Joda! Miren cómo quedé para esta primera etapa. Bueno, tengo que destruir al jefe. Utilizando solamente esto. Vamos a ver si lo logro. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Calma, pueblo! Tú solo dispara. ¡Ole! Tú solo mantente en movimiento. Mantente en movimiento y observa. ¡Ole! ¡Muy bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Ahí se murió! Con cuidadito. Quédate por acá. Sube por acá. ¡Au! ¡Mierda! Va a ser dificilísimo ganar esta. Pero al menos le estoy haciendo daño. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Vamos que todavía sirve! ¡Vamos que todavía sirve! ¡Muy bien! ¡Calma! ¡Observa! ¡Observa! ¡Por favor! ¡Aquí la cajita me ha disminuido! Todavía se puede. ¡Vamos! ¡Todavía sirve! ¡Al menos puedo ver las balas! ¡Solo concéntrate las balas! ¡Uy! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Muy buen daño! ¡Muy buen daño! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Todavía sirve! Le estoy haciendo muy buen daño y no me han tocado. ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Olé! ¡Eso es! ¡Por acá! ¡Vamos! ¡No! Me distraje, me distraje un poquito. ¡Vamos que vamos bien! ¡Vamos que vamos bien! Mientras le siga haciendo daño, todo chévere. Así sea un golpe. Así sea un golpe. Un golpe me aproxima. ¡Este es el primer intento apenas! ¡Este es el primer intento! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Me doy futuro! ¡Auxilio! ¡No! ¡Por aquí! ¡Lo hice! ¡El primer intento! ¡Véngase pa' acá, monedita! ¡Véngase pa' acá, monedita! ¡Recogí toda la mierda que hay aquí! ¡Excelente! ¡Y estamos a 7 puntos del nivel 20! ¡Dios! Por un momento pensé... ¡Por un momento pensé que no lo iba a lograr el primer intento! ¡Sí! Muy bien, señoras y señores. Vamos a pausar la grabación. Vamos a ver cuál es la siguiente medalla que nos toca. Y volveré cuando esa medalla esté en proceso de desbloqueo. ¡Ya vuelvo! Muy bien, señoras y señores. Volvemos. Y estamos en Coeus. Hice otras modificaciones a mi arma. Y coloqué un armamento nuevo para ver si logro desbloquear la medalla. Pero en esta ocasión, esta misión sí va a ser aún más difícil que la anterior ¿Por qué? Porque consiste en pasar el área 4 de Coeus sin ser detectado Así que, vamos a intentarlo ¡Au! Mierda, no era el área 4 de Coeus, ahora que recuerdo Creo que era el área 4 de Erebus, que era donde estaba el taladro Ese es el nivel que tengo que enfrentar Vamos a tratar de sobrevivir a este nivel, esta me sirve para disparar armamento No era Coeus, era Erebus, pero me sirve para disparar armamento Armamento que no había utilizado Y poder, este... y poder aumentar el nivel Vamos a ver si lo logra... ¡Ay, no! ¡No, tú no! Sí, ya sabía yo que iba a morir aquí Este no era el nivel que yo quería, pero fíjense Hemos llegado al nivel 20 y hemos disparado todas las armas O sea, que cuenta para el reto Newgrounds Así que vámonos al anterior No, no era aquí Era aquí, en Erebus Con el armamento que ya tengo, vamos a ver si lo logro Aquí tengo que sobrevivir sin sufrir ningún daño Si sufro daño tengo que reiniciar el juego No, no, no No, 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 no Ok, ok, bien, bien, muy bien Vamos que vamos bien ¡Mierda! Sufrí daño ¿Saben qué? Voy a pausar la grabación Volveré cuando esté con el jefe Es más, me voy a suicidar Lo voy a intentar otra vez Vamos Vamos, mátame, mátame Mátame, mátame, mátame Listo Vamos a volverlo a intentar Porque al sufrir daño Tengo que derrotar a este jefe sin sufrir daño Vamos a hacer otro intento Otra oportunidad Vamos Eso es Solo esquiva las balas Muy bien Vamos, dale, dale, dale Listo Muy bien, excelente Bajan estos Mierda Mierda, se me van por abajo Bien Ahora ya sabemos por dónde viene el enemigo Esta parte es difícil, ¿eh? Cualquier daño que reciba se acabó Aquí vamos Muévete ¡Puta madre! Pausaré la grabación Ya vuelvo Muy bien, señoras y señores Volvimos Esta vez para tratar de derrotar a este jefe Porque este jefe es bien dificilísimo de derrotar Sé que se puede Sí se puede Fíjate acá Muy bien Vamos a verse No No Muy bien Excelentoso Uy, no, 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 no No, no, no Por poquito y me encierro Ahora vienen los cañones Vamos Sí Lo hice Sin daño Lo hice Lo hice Lo hice Sí, 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 sí Por fin Agarra todo Agarra todo Agarra todo Ya lo tengo todo Lo logré Lo logré Otra medalla desbloqueada Después de mucho esfuerzo Muy bien, señoras y señores Ya creo que con esto solamente nos queda la medalla secreta Voy a investigar en qué consiste la medalla secreta Y volveré cuando ya empiece a buscarla Así que nos vemos en un instante con el final Del reto Newgrounds De Shhh Ya vuelvo Señoras y señores Hemos vuelto Y esta vez observen lo que estoy haciendo Estoy disparando hacia el lado contrario ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque la medalla En esta ocasión Consiste en Tratar de derrotar A cualquier jefe Pero sin atacarlo de frente O sea que esto va a ser más complicado No sé Va a ser más complicado Que preparar una arepa con los pies Vamos a ver qué tal me va con el primer jefe Que es el más fácil Al menos que me permite esquivarlo Vamos Au Necesito dispararle de tal manera que los misiles Le den Au No No Mierda Esto va a ser más complicado de lo que pensé No Eso es Muy bien Que le den los misiles Que le den los misiles Vamos Si llego Bien Destruido una parte Vamos nenes Vamos mis misilazos No se me vayan Al menos aquí puedo atacar Si Al menos aquí Au Al menos aquí estoy seguro Pero necesito Eso Que los misiles lleguen Listo Si los misiles lleguen Yo soy feliz Aquí no importa si recibo daño Lo importante es derrotar al enemigo Sin que sus balas me den O sea Sin que Sin que mis balas me den de frente No Olvide este patrón Vamos Vamos Mátalo Mátalo Que falta poco Si se puede Si se puede Si se puede Vamos Dale misilazos Au Listo Destruido 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 Con todas mis armas Disparando al lado contrario O sea Si era posible Con esto tuve que haber desbloqueado La medalla secreta Tuve que investigarla Porque no sabía Cómo sacarla No sabía de qué trataba Pero ya Lo logré Me la desbloqueó Si Completado el juego Señoras y señores Con esto Hemos completado Shmup Hemos sacado la totalidad De las medallas Del reto Newgrounds Esto ha sido un reto superado Y nos veremos En un próximo videojuego Ya saben que Pueden suscribirse A cualquiera de mis redes sociales Si quieres dejarme algún comentario O sugerencia Lo puedes hacer en el canal En el video En mis redes sociales En un correo Como tú quieras Y si quieres mandarme un fanart Puedes hacerlo Sobre lo que tú quieras Recuerda que tiene que estar asociado Al otro castillo O a mi persona Y los mejores dibujos Saldrán en cada video Ya sabes que todos Tendrán crédito Y todos ustedes Junto conmigo Hacemos de este canal Algo grande Este canal es para todos Así que Espero que todos ustedes Colaboren conmigo Para que sigamos creciendo Cada vez más Nos vemos en el próximo episodio Y vamos a sumar Los puntajes Que hemos acumulado A nuestra cuenta De 500 mil Señoras y señores Nos vemos en el próximo videojuego Del reto Newgrounds Donde se vienen muchas más sorpresas Muchos más juegos Mucha más diversión Muchos más gritos Mucha más arrecheras Y todo lo que ustedes quieran Nos vemos Adiós Donde se vienen muchas más sorpresas